El compañero presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, participó este fin de semana de la segunda cumbre SICA-Caricón, que tuvo como sede Belice. En el encuentro, los presidentes de los 22 países integrantes del sistema de integración centroamericana SICA y de la comunidad caribeña Caricón anunciaron el lanzamiento de las negociaciones de un tratado de libre comercio entre las dos regiones, como primer paso para seguir avanzando hacia un acuerdo de asociación. Estamos hablando de un tratado de libre asociación, aunque no lo hemos llamado así, pero los temas energéticos, transporte aéreo, todo ha quedado incluido en la declaración. Un paso muy importante para ir buscando un acercamiento hacia lo que sería una integración, una unidad de futuro, no podemos renunciar a la lucha por la unidad de nuestro pueblo, en este caso entre Centroamérica y el Caribe. Estamos en la misma zona, compartimos los mismos espacios, enfrentamos los mismos retos, las mismas dificultades y por lo tanto unidos vamos a ser más fuertes. Yo creo que aquí los acuerdos que se han tomado son de trascendencia y como decíamos, lo que interesa ahora es darle cumplimiento a esos acuerdos. Los presidentes centroamericanos que participaron en Belice en la segunda cumbre de jefes de Estado, concluyeron el proceso de discusión en busca de un marco jurídico para la Unión Aduanera Centroamericana, considerando como un requisito indispensable para dar inicio a las negociaciones de un acuerdo de libre asociación con la Unión Europea, acuerdo que debe hacerse al ritmo que lo exige Centroamérica. Solo la Unión Aduanera seguir avanzando de acuerdo a las limitaciones que tenemos los centroamericanos, porque en tanto no encontremos países desarrollados, a veces comunidades europeas, Estados Unidos, que estén dispuestos a crear un fondo de compensación que nos permita avanzar rápidamente, pues la Unión Aduanera irá avanzando a un paso muy lento, ¿por qué? Porque tenemos economías de diferentes pesos en la región, unas más débiles, más fráiles, otras más fuertes, y entonces las más fuertes incluso no tienen la capacidad de aportar a un fondo de compensación como sí lo pudo hacer Europa en su momento cuando empezaron a trabajar por la Unión Europea. A Europa tenemos que hablarle con toda claridad, no podemos subordinar la culminación de la Unión Aduanera a lo que sería un acuerdo con Europa. Otro de los temas importantes que se abordaron en la segunda cumbre del SICCACARICOM está la necesidad de un acuerdo energético. Los países que han propuesto ser sedes de una refinería son Panamá, Guatemala y Honduras. Honduras es la única propuesta del Caribe porque es el Atlántico, pero de ahí Guatemala y Panamá están ofreciendo el Pacífico. Y esto está siendo analizado a nivel internacional. Hay otra propuesta del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para instalar una refinería también en Nicaragua, en el Atlántico de Nicaragua, que creo que está siendo también considerada. Me parece que hay cabida para dos refinerías en Centroamérica. Si Venezuela quiere invertir miles de millones de dólares en Nicaragua, en buena hora que lo haga. Es un pueblo que necesita mucha ayuda y daría muchas fuentes de empleo y mucha riqueza a la sociedad nicaragüense. En su declaración conjunta, los mandatarios reconocieron que debe existir un plan de acción entre el sitio Caricón para la protección de los recursos naturales, lucha contra el narcotráfico, tráfico ilegal de armas y prevención y mitigación de desastres naturales. Por lo que es el calentamiento global, por lo que no solamente lo que se multiplica en los huracanes, sino también por lo que es el de hielo, de las grandes masas, que al provocar estas inundaciones, pues somos los más frágiles. Aquí tenemos la cintura. En la declaración conjunta también se acordó que Nicaragua será sede de la tercera cumbre del sitio Caricón en mayo del 2009. José Miguel Fonseca, Multinoticias.